La Lágrima La Lágrima La Lágrima Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad No llores, pollo No llores, compadre negro Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Y voy a viajar a un mundo que no conozco Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad